La Municipalidad de Patagones informa Se realizó la decimoctava Fogata por un Sueño y la decimoquinta Fiesta del Pescador y la Familia con una importante convocatoria, el Club Social y Deportivo Defensores de la Baliza con el acompañamiento de la Municipalidad de Patagones realizó este sábado una nueva edición de la Fogata por un Sueño y la Fiesta del Pescador y la Familia Estuvieron presentes el Director de Cultura Vicente Paredes el Director de Turismo Roque Barilá y el Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Julio Constantino Fiesta de la Soberanía Patagónica está habilitada en la inscripción digital para comerciantes y puesteros La Municipalidad de Patagones informa que se encuentra habilitada la preinscripción para los comerciantes y puesteros que deseen participar en la Fiesta de la Soberanía Patagónica 2023 Los interesados pueden registrarse en el sitio que la Agencia de Recaudación Municipal tiene en la página www.patagones.gov.ar adhiriendo a la misma mediante una dirección de correo electrónico El sitio cuenta con un video instructivo para dicho procedimiento Continúa la inscripción para el desfile cívico-militar la Dirección de Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad de Patagones informa que hasta el próximo 4 de marzo se encuentran abiertas las inscripciones para participar del desfile cívico-militar que se llevará a cabo el sábado 11 a las 16.30 horas en el marco de la Fiesta de la Soberanía y la Tradición 2023 El lugar de inscripción es en la Dirección de Ceremonial y Protocolo ubicado en calle Comodoro Rivadavia número 193 de 8 a 12 horas o bien para consultas en vía correo electrónico protocolopatagones arroba gmail.com Gestión José Luis Sara Intendente